Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción, disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 5. Volumen 1. Comienzo CH3 perdón por el largo lanzamiento. Estoy tratando de encontrar una buena versión beta para corregir este fanfic y es muy difícil encontrar uno cuyos libros y otros trabajos en versión beta puedan ayudarme a escribir mejor. Además, muchas tareas. He estado ocupado con la universidad y esas cosas. También he estado buscando vídeos en Youtube sobre cómo construir historias, al menos espero poder aprender una o dos cosas y ponerlas por escrito. BGM. Piano 861. Hiroyuki Sawano. Una brisa tranquila soplaba a través de los campos. Llanuras de hierba bailando a la luz de la luna plateada. Un reino etéreo sumergido en la paz. Lo contrario de lo que pasaba por la mente de Chirou. Caminó por el camino, se desplomó hacia adelante. La sangre de sus heridas, seca por el viento fresco de la noche. La adrenalina se había ido hace mucho tiempo, permitiendo que el dolor de sus heridas llegara a su mente confundida. Pero eso no impidió que las emociones causaran estragos en su interior. Las lágrimas en su rostro se habían secado hace mucho tiempo. Pero la sensación de pesadez en su interior amenazó con estallar otra ola de lágrimas nuevamente. Todavía podía recordar todo con claridad. Los eventos anteriores, repetidamente jugando en su mente. Los gritos desesperados de Sakura y la paliza que recibió, se grabaron en sus recuerdos para siempre. Entonces Chirou escuchó el sonido del agua que fluía, recordándole a su cuerpo una sed olvidada. Lentamente se arrastró por el costado del camino, buscando la fuente de agua que finalmente podría apagar el fuego en su garganta. En la distancia, vio que el camino doblaba a la derecha siguiendo un pequeño arroyo. La necesidad lo instó a avanzar, a moverse más rápido, pero su cuerpo no pudo responder a la llamada. Los moretones cubrían sus brazos y piernas, y tal vez una o dos costillas rotas. Chirou no lo sabía, pero su cuerpo estaba gravemente herido. Reforzarse para perseguir el carruaje durante una hora intensificó el daño que su cuerpo recibió por la golpiza. Puede haber fortalecido sus órganos y capacidades por un tiempo, pero la desventaja fue que sufrió las lesiones, lo que resultó en que su propio cuerpo se desgarrara por dentro. Ahora que el refuerzo se desvaneció, la durabilidad de sus órganos se había reducido por completo. La hemorragia interna y los vasos sanguíneos reventados eran el menor de sus problemas, aunque ni siquiera lo supiera. Chirou llegó a la curva y angustiosamente obligó a su cuerpo lloroso a inclinarse hacia adelante para alcanzar el agua con las manos. Luego cayó por completo y cayó al agua, lo que provocó que tosiera sangre por el dolor. Allí yacía, descansando en el lecho de la arroyo, tratando de beber la poca cantidad de agua que podía. Tragar fue una lucha, su garganta gritaba de dolor por cada trago de líquido que forzaba. Al menos el agua se sentía fresca contra su cuerpo, fue su último pensamiento antes de caer en la inconsciencia. Desconocido para él que había una persona observando sus luchas. Un observador, atraído por un evento que ocurrió años antes. El pran azul apareció en el aire, lo que indica que se había realizado un hechizo o hechicería en el espacio. Un parpadeo, los hilos de la realidad, siendo retejidos en respuesta a los caprichos del lanzador. Siguió un desgarro espacial invisible. Luego un brillo, seguido por la aparición de un anciano alto vestido con ropa negra de una época diferente. Su bastón de madera golpeó ligeramente el suelo cuando el anciano mago se acercó. La fuente de esa anomalía dimensional hace nueve años, qué interesante, el tercero de los veintisiete ancestros de los apóstoles muertos, Kischur Selred Cheschuenorg, tarareó para sí mismo. Al mago de la segunda magia le había llevado nueve años localizar el origen de la anomalía. Únicamente debido al hecho de que Unlimited Bloody Works había estado inactivo hasta que los circuitos de Prana de Shiro despertaron. Rastrear a un niño específico como Shiro hubiera sido imposible sin tener ninguna pista. El sentido común dictaba que sería más fácil detectar una anomalía cuanto más fuerte fuera. Un ocanica de realidad tan poderosa como Unlimited Bloody Works destacaría mucho más que un niño al azar entre miles de millones. Selred Chesch simplemente predijo que la misma anomalía tendría la oportunidad de repetirse en el mundo más adelante, y tenía razón. Pero ahora que podía rastrear y observar el origen, parecía mucho más interesante de lo que había supuesto anteriormente. Invisible para el mundo, pero bastante claro a los ojos del fundador de la Torre del Reloj. Selred Chesch observó como la forma incorpórea de Unlimited Bloody Works reunía la poca energía que podía extraer de Shiro en un intento de proteger al niño de una amenaza percibida. Una pequeña cantidad realmente. Pero la verdadera amenaza eran las posibles proyecciones que podría manifestar en un abrir y cerrar de ojos. Mientras el Red Chesch no pareciera atacar, entonces debería estar bien. Sus ojos penetrantes observaron el alma y encontraron dos cosas más interesantes de nota. 1. La peligrosa maldición llevada de otro mundo. La segunda, la respuesta a toda la anomalía. Pensar que tu santo grial todavía era tan poderoso como para conceder tu deseo incluso en un estado tan debilitado. Selred Chesch frunció el ceño. Este artefacto fue diseñado como un método para llegar a casa por las familias Einsvern, Tosaka y Matou. Si bien nunca completó su tarea de abrirles las puertas a casa, aún era lo suficientemente poderoso como para otorgar la tercera magia verdadera. Dedujo que probablemente debería dedicar algo de tiempo al estudio del grial. Estaba golpeando dos pájaros de un tiro después de todo. Observar dos intereses en un mismo mundo. El ceño fruncido de Selred Chesch se convirtió en una sonrisa cuando los sonidos de los caballos al galope llegaron a sus oídos. Creo que te vigilaré. El futuro parece muy interesante, Grial Killer Chirou. Selred Chesch se rió entre dientes mientras se desintegraba en el viento, esperando ansiosamente lo que le depararía el futuro. Y se fue, como un fantasma en la noche. Minutos más tarde, el grupo de búsqueda del clan Fujimaru encontraría el cuerpo roto de Chirou en el de un arroyo junto a la carretera. En sus sueños, Chirou vivía otra vida. Japón, 2015. La lluvia caía a cántaros, reflejando el estado de ánimo de los dos amigos que asistían al funeral. Los ritos de despedida habían terminado hacía unos minutos y el ataúd estaba siendo bajado a su lugar de descanso final. Rin apoyó la cabeza en el hombro de Chirou, llorando por la pérdida de su hermana. Las lágrimas también corrían por su rostro mientras la abrazaba en busca de apoyo. La ceremonia había sido un asunto silencioso, solo asistieron Rin, Chirou y los pocos amigos que Sakura hizo en la escuela secundaria. Se fueron lentamente uno por uno después de pronunciar sus mensajes de despedida, hasta que solo quedaron los dos. Tenía la esperanza de que pudiéramos curar su maldición, para que pudiera vivir libremente. Rin tembló mientras se limpiaba las lágrimas. Chirou no dijo nada. Esta era la cuarta vez que perdía a alguien importante para él. Recuerdos de saber, y ya vi el Kiritsugu jugando en su mente como una película antigua. Ya después de este funeral, aceptaré la invitación de Selrech para convertirme en su alumno, ¿y tú? Durante los últimos siete años, Rin había demostrado ser uno de los principales nuevos magos de la cuadra. Suficiente para captar el interés del maestro de la segunda magia, Selrech. Pero las noticias de sus alumnos anteriores llegaron a sus oídos. Historias sobre los mejores protegidos de la torre del reloj reducidos a la locura. Sin embargo, ella todavía quería ir. No sé. Eso era cierto. Chirou no planeó para el futuro, vivió su vida paso a paso. Había pasado los últimos años cuidando a Sakura, y ahora que ella se había ido, no sabía qué hacer. Si necesitas ayuda, estaré aquí. La invitación de Selrech puede esperar. Rin le aseguró a Chirou. Sabía que él necesitaba ayuda ahora más que nunca. Huir para convertirse en un contraguardián de la humanidad sería el peor de los casos. No quería que se convirtiera en alguien como Archer. Nadie merecía llegar a tal destino. La mañana se asomó a través de las cortinas de la habitación, brillando sobre Chirou y despertándolo de su sueño. El sueño, una vez más borrado de su mente. Con los ojos revoloteando por el agotamiento y la luz del sol, contemplaron un techo diferente al habitual de tablas de pino rojo que había llegado a asociar con el orfanato. Un ronquido sonó a su lado, proveniente de la forma dormida de Taiga, acurrucada en un futón a cierta distancia de él. Parecía demacrada, parecía como si no hubiera dormido en días. La puerta se abrió y un hombre entró con una bandeja de fruta y avena. El vapor salió de la comida caliente, lo que le dio a Chirou una pista de que se había cocinado recientemente. Su estómago vacío gruñó y Chirou trató de levantarse del futón, solo para que un dolor paralizante brotara del interior de su cuerpo. Gritó mientras caía hacia atrás sobre el suave acolchado debajo de él. El ruido despertó abruptamente a Taiga. Sus ojos se abrieron de golpe, mirando a Chirou respirando pesadamente por sus heridas. Luego corrió hacia él, las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. Por favor, no muevas a Chirou. Solo descansa, te daré el desayuno. Chirou entendió por qué Taiga le decía con urgencia que se relajara. Su cuerpo nadaba de dolor y apenas podía soportarlo. El hombre rápidamente colocó la bandeja de comida a un lado y se arrodilló junto a Chirou. Sus manos resplandecieron de color verde mientras las movía sobre las heridas. Chirou exhaló con fuerza cuando el dolor disminuyó un poco. ¿Un curandero? El pueblo no tenía un sanador por lo que recordaba, y por qué estaba siendo tratado. Entonces los recuerdos se estrellaron contra él. Ignorando el dolor, tiró hacia adelante y agarró las manos de Taiga con pánico. Sakura. ¿Dónde está? Los atrapaste. Taiga sollozó. Ella negó con la cabeza en silencio mientras lo empujaba hacia abajo. No pudimos encontrarla, preguntamos a los otros pueblos, pero los secuestradores siguieron viajando a toda velocidad. No teníamos suficientes caballos para perseguirlos. Taiga susurró entre lágrimas. Abrumado por el dolor, la realización y el agotamiento, Chirou se desmayó. La próxima vez que se despertó, era por la tarde. Taiga se había ido, lo mismo para el sanador que trajo el desayuno esa mañana. Al menos habían dejado una pequeña bandeja de bocadillos a su lado en caso de que sintiera hambre. Pero el hambre era el menor de sus problemas. Chirou recordó las palabras de Taiga de antes. Sakura había sido secuestrada y no podían perseguirla. Los hechos se repetían en su mente. Los asaltantes usaron un hechizo para evitar ser vistos hasta que los emboscaron a ambos. Pensar que la magia era capaz de tales hazañas, Chirou no podía creer que llegarían tan lejos para secuestrar a Sakura. Incluso los rastreadores de Fujimura no lo sabían y los secuestradores lograron evitarlos. Al mismo tiempo, Chirou se preguntó sobre sí mismo. Había usado magia y le dio la oportunidad de salvar a Sakura. Pero él era demasiado débil, demasiado inexperto para protegerla. Chirou apretó los dientes con desesperación. Estaba demasiado débil y ahora, Sakura se había ido. Su mejor amigo, perdido y solo, en algún lugar del ancho mundo. Todo porque no podía usar la magia correctamente. Las palabras del mago durante la evaluación volvieron a su mente. Tu número de rutas de maná es 27, la mitad de lo que todos los demás tienen. No solo era débil en magia, sino más débil incluso que la persona promedio. Las lágrimas se acumularon en los bordes de sus ojos. Chirou lloró en silencio hasta quedarse dormido, su mente atormentada por su falta de habilidad. Chirou subestimó cuán críticas eran sus heridas. Incluso con magia, el siguiente mes lo pasó en recuperación. Si bien se le permitió comenzar a moverse después de la segunda semana, Taiga le prohibió hacer tareas durante todo un mes. Chirou solo podía mirar con horror mientras Taiga lo alejaba de la cocina. En verdad, era el peor castigo que había recibido en la vida. Pero, por otro lado, Chirou tuvo mucho tiempo para pensar por sí mismo. Recordó haber visto a una Sakura diferente. Mayor, pero la forma en que hablaba le gritaba que era la misma chica. No reconoció el lugar, ni el recuerdo. Pero Chirou nunca dejaba de llorar cada vez que intentaba recordar. Tarde en la noche y solo, recordaría el recuerdo de ver la muerte pacífica de Sakura. Lo asustó. Noche tras noche, estaría plagado de horribles recreaciones del secuestro de Sakura. O peor aún, una repetición de esa tarde pacífica antes de su muerte. Chirou se despertaba gritando o llorando. Seguido por Taiga irrumpiendo en la habitación, tratando de consolarlo. Al final del mes, el sanador había anunciado que a Chirou se le permitía ir. Chirou se sentó en una silla. Taiga se paró frente a él, esperando que el sanador anunciara su condición. Todo parece estar bien ahora. No veo cómo podría continuar curándolo. El sanador se puso de pie y miró a Taiga mientras declaraba sus hallazgos. ¿Qué quieres decir exactamente? Está perfectamente curado. Taiga cuestionó esperanzadamente. No exactamente, todavía se está recuperando. Excepto que no puedo continuar ayudándolo. El resto será continuado por su cuerpo. Chirou parecía confundido. ¿No era la magia capaz de hacerlo todo? Hasta ahora la magia había hecho lo que antes creía imposible. La extraña habilidad de los secuestradores para desaparecer de la vista, la fuerza mejorada de su cuerpo y la habilidad de curación milagrosa a la que se había sometido. ¿Todo era magia, verdad? Déjame explicarte, el cuerpo de Chirou se ha recuperado lo suficiente como para que su maná esté luchando activamente contra mi maná de curación cada vez que trato de empujarlo hacia él. Todos los cuerpos, naturalmente, intentan purgar cualquier energía que no les pertenezca. Dado que mi maná es una fuente exterior, su cuerpo intentará expulsar mi maná. Chirou no entendió la explicación, pero Taiga seguramente sí. Chirou, quiere decir que estás lo suficientemente sano como para recuperarte solo. Chirou se volvió hacia el sanador, quien asintió con la cabeza ante las palabras de Taiga. Puedes salir ahora, incluso cocinar y hacer las tareas, siempre y cuando no te excedas, deberías estar bien. Esa fue la mejor noticia que Chirou había escuchado durante todo el mes. Las puertas del recinto del clan se abrieron. Para Chirou, fue similar a lograr la libertad, finalmente liberado de la recuperación de un mes. Pero al mismo tiempo, era un mundo nuevo para él. Un mundo sin Sakura. El camino de regreso al orfanato fue un asunto silencioso. Algunos aldeanos vinieron a saludar a Chirou y felicitarlo por su recuperación. Chirou le sonrió, pero Taiga sabía que era una fachada para mantener felices a los aldeanos. Taiga siguió mirando a Chirou, queriendo consolarlo. Lo había visto derrumbarse en la noche, ¿cuántas veces más sucedería? Cuando llegaron al orfanato, Chirou sonrió levemente. Puede haber sido un mes, pero se había sentido como toda una vida desde entonces. El lugar se sentía familiar, pero los recuerdos de Sakura le dolían en el corazón. Esta solía ser su casa. Ahora, era solo suyo. Chirou, ¿por qué no te bañas adentro? Yo prepararé la cena esta noche. Ofreció Taiga. Realmente no quería que Chirou comenzara con las tareas en su primer día de regreso. Quiero cocinar a Taiga, al menos me ayuda a mantener la mente ocupada. Esa fue la principal razón por la que Chirou sufrió durante su estadía en el recinto del clan Fujimura. Se le prohibió hacer cualquier cosa para distraer su mente de Sakura, y se notaba. Sus ojos siempre estaban hinchados por el llanto, su boca siempre cerrada en una expresión triste. Bien, pero solo si prometes no hacer otras tareas después. Taiga cedió. Al menos de esta manera, podría llegar a un acuerdo para evitar que él trabajara demasiado. Chirou se sentó en el techo, su arco largo rojo descansando en su regazo. Este se había convertido en su lugar favorito para acudir cuando reflexionaba sobre sus problemas. Antes, cuando descubrió su habilidad inusual con el arco, subía a este lugar y pasaba horas observando el arma. ¿Por qué empuñar un arco se siente tan natural? Fue la pregunta que hizo hace mucho tiempo. Hacía tiempo que había aceptado que sería un misterio del que nunca encontraría la respuesta. Ahora, estaba de vuelta en la misma posición. Esta vez, tratando de encontrar una respuesta para el recuerdo en su mente. Muchas preguntas flotaron sobre el recuerdo que apareció hace un mes. ¿Por qué recordaba a una Sakura diferente? ¿Qué pasó para que ella muriera? ¿Qué era ese lugar que vio y por qué le resultaba tan familiar? La confusión corría desenfrenada dentro de su mente. Chirou miró fijamente la luna pálida que flotaba en el cielo. El mismo paisaje pacífico, como todo lo demás que había sido la semana pasada. Más personas vinieron a animar a Chirou, pero solo lo hizo sentir peor. Cada saludo, un recordatorio de que Sakura se había ido. Pero todo lo demás a su alrededor seguía igual. La misma rutina, el mismo pueblo, como si el mundo se contentara con seguir adelante sin ella. Este, no era su mundo. Él sufriría aquí. Se sentía plano, como una imagen que estaba mirando desde la distancia. Nada se sentía real, todo parecía ser una fachada. Para él, todo había cambiado y nada se sentía igual. Tiene sentido. Si la vida fuera como una pintura, perder a Sakura se sentía como el equivalente a perder un color. Excepto que su vida había sido el campo, entonces Sakura había sido el color verde que le dio vida. Si bien quedaron otros matices, no fue suficiente para salvar la pintura. Ahora todo estaba empañado en grises. Incluso Taiga, que representaba el azul del cielo en su pintura de la vida, se había deteriorado ligeramente por la desaparición de Sakura. Los pensamientos de Chirou vagaron hasta el principio. Ese día en que la caravana apreció las capacidades mágicas de los niños. Todo seguiría igual si no hubieran sido tasados. Los magos no descubrirían el potencial de Sakura. Simplemente harían las maletas y se marcharían, y el pueblo volvería su humilde vida en el campo. Sakura todavía estaría aquí, cocinando con él y Taiga. Todo por culpa de la magia. Chirou apretó un puño. La ira y la tristeza que sentía, todo provenía de la magia. La fuerza que sintió en ese entonces, y el hechizo que usaron esos magos. Todos habían estado conectados a la magia. Se suponía que la magia hacía de lo imposible una posibilidad. No tenía ningún sentido, pero de alguna manera funcionó. La falta de conocimiento de Chirou tratando de encontrar una razón. ¿Sería posible? Puede que sea más débil que los demás, pero aún puede usar maná. Si logró aprender sobre magia. ¿Podría encontrarla? ¿Encuéntrala? El pensamiento se repitió en su mente. Magia. Todo se trataba de magia. Si había una manera, entonces la magia le daría la oportunidad de encontrarla. Altamente improbable, pero había una posibilidad. Los ojos de Chirou se abrieron al darse cuenta. El sentimiento pesado fue empujado hacia atrás. En su lugar, floreció una chispa de esperanza. Era como si la luz de una vela hubiera aparecido en la oscuridad. Manos invisibles se extendieron para ahuecar la pequeña llama de la esperanza. Lo sostuvieron desesperadamente, como un salvavidas. Entonces hizo click. Necesitaba volverse más fuerte, lo suficientemente fuerte para viajar por el mundo, para encontrarla. Chirou se paró lentamente en el techo, mirando a lo lejos. El cielo comenzaba a iluminarse desde la oscuridad, cambiando de negro a púrpura a medida que el sol se acercaba al horizonte. Era como un reflejo de su mente. Arrastrándose lentamente desde la oscuridad de la desesperación, aferrándose a la pequeña chispa de esperanza que encontró. Chirou hizo una promesa al amanecer que se acercaba. ¿Encontraría Sakura, o moriría en el intento? Chirou se sentó en el porche, mirando hacia el cielo nocturno. Las estrellas que adornan brillantemente la enorme extensión del cielo arriba. Hace apenas unas horas, Caster había robado a saber. Los comandes eals en la mano de Chirou desaparecieron junto con ella. Lo que significaba que perdió su estatus como su maestro. Fue un golpe bastante fuerte para él. Saber se había convertido en un amigo cercano para él durante el corto periodo de tiempo que habían luchado juntos. La puerta se abrió detrás de él, seguida de unos pasos suaves. Chirou miró a su izquierda mientras Reader se sentaba al otro lado del porche. Durante mucho tiempo, ambos se mantuvieron solos. En silencio viendo pasar la noche. Entonces Reader hizo una pregunta. ¿Qué planías hacer ahora? Obviamente estaba preguntando por su decisión. Ya no era un maestro. Era seguro para él escapar de la guerra ahora que ya no era un participante oficial. Sálvala. Entonces, por primera vez, Chirou vio a Reader sonriendo. Era hermoso, pero triste. ¿Qué tipo de vida tuvo que vivir Reader para tanta tristeza? Cuando todo esté en tu contra, mira a tus seres queridos, y nunca te rindas. No cometas el mismo error que yo cometí. Reader creía que ella no luchó lo suficiente. Por eso cargó con un pecado que duró toda su vida. Uno que aún permanecía incluso después de la muerte. Nunca tendría la fuerza para enfrentarse a sus hermanas si las conociera en el más allá. Entonces Reader no habló más. Chirou miró hacia el cielo. Las palabras de Reader pesaban mucho en su mente. Para él, el cielo parecía más brillante que hace unos minutos. Dentro de él, quedaba un pedazo de esperanza. Espero salvar a saber. Nota del autor. Damas y caballeros, hemos llegado oficialmente al comienzo de Chirou en otro mundo. ¿Qué nombre de mierda? Intentaré arreglar eso más tarde.